Ante ti que has ido, que eres y serás Santo, 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 en numeroso coro Santos escogidos te adoran con fervor De alegría llenos y sus coronas de oro Rinden ante el trono glorioso del Señor Santo, 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 por más que estés velado E imposible sea tu gloria contemplanza Quiero sentir que al despertar cada mañana Que estás aquí, que eres mi Dios y que me amas Quiero sentir que al despertar cada mañana Que estás aquí, que eres mi Dios y que me amas No me importan riquezas de precioso metal Si más rico tesoro puedo ir a gozar En las páginas bellas de tu libro eterno Oh mi Cristo bendito, pues mi nombre allí está Oh el libro precioso de tu reino eterno Soy feliz para siempre, pues mi nombre allí está Muchos son mis pecados cual arenas del mar Mas tu sangre preciosa me los puedes limpiar Porque tú has prometido, oh bendito Emanuel Si tus culpas son negras, blancas yo las haré Oh el libro precioso de tu reino eterno Soy feliz para siempre, pues mi nombre allí está Oh ciudad deliciosa con mansiones de luz Lo triunfante el cristiano goza ya con Jesús No no entra el pecado ni tristeza ni mal Allí tengo herencia, pues mi nombre allí está Oh el libro precioso de tu reino eterno Soy feliz para siempre, pues mi nombre allí está Mi anhelo solo es honrarte mi Jesús Servirte mi Señor, amarte más y más Ante el mundo morir y hacer tu voluntad Tus pisadas seguir y contigo vivir Allá en la eternidad Satán quiere poner Siempre en mi corazón Las sombras del dudar Las nubes del error Mi buen Jesús yo sé Que tú me ayudarás Para servirte a ti Y contigo vivir Allá en la eternidad Hay un himno en mi alma Y un inmenso rumor Que traspasa los cielos Acercándose a Dios Y una dicha inefable Me concede el Creador Cuando puedo alabarle Cuando escucho su voz Hay también en mi alma Un destello de luz Que encendió con su herida Que encendió con su herida Y su sangre Jesús Oh que don tan glorioso El Creador nos envió Cuando en Cristo su Hijo Cuando en Cristo su Hijo Vida eterna nos dio Creo en ti Creo en ti Creo en ti Como creo en el sol Que me da su calor Creo en ti Creo en ti Oh bendito Jesús Pues me das tu amor Creo en ti Creo en ti Porque si no creyera Mi alma huérfana fuera Y en mi vida Y en mi vida No habría Ni la luz Ni el amor Creo en ti Creo en ti A pesar de las dudas A pesar de la ciencia Y a pesar de mí mismo Creo en ti Creo en ti Si mi fe languidece Cuando caos se extingue Oh Jesús Creo en ti Creo en ti Creo en ti Aunque otros te nieguen Igual reproposiva Oh Jesús Creo en ti Creo en ti Creo en ti Al mirar la belleza De tu magna creación Creo en ti Cuando escucho el reír De tu gente feliz Creo en ti Si percibo las quejas De los misterios De los misterios Parias Que hasta ti Se acercan En sus ansias de amor Creo en ti Pues me diste Pues me diste tu mano Cuando yo estaba solo En mis densas tinieblas Creo en ti Porque tú eres el fuego Que calientas mi alma Con su amor sin igual Creo en ti Aunque otros se burlen Aunque otros se burlen Y yo un iluso me juzgue Oh Jesús Creo en ti Cuando miro al cielo Esos astros que brillan En el gran firmamento Esa luna tan bella Esa luna tan bella Que refleja su brillo El azul de los cielos Esas manos tan lindas Que adornaron Que adornaron el cielo Con sus grandes luceros Eso muestra que existe Nuestro Dios poderoso Que nos brinda su amor Esas altas montañas Que adornaron la tierra Que refresca el viento Esos mares tan grandes Esos lagos que existen Por los siglos y siglos Cuando miro sus manos Cuando miro sus manos En la cruz clavadas Por nuestros pecados Eso muestra que existe Nuestro Dios poderoso Que nos brinda su amor Que nos brinda su amor Cuando miro las fuentes Esos mares Que se forman Por gotas En las altas montañas Y los ríos que corren Por las grandes ciudades En las altas montañas Refrescando las plantas Esas manos tan lindas Que adornaron el cielo Con sus grandes luceros Eso muestra que existe Nuestro Dios poderoso Que nos brinda su amor Que nos brinda su amor Creo en la Biblia El libro redentor Pues de Jesucristo Pues de Jesucristo Me muestra el amor Todos mis pecados Y aborrados son Paz y gozo tengo Paz y gozo tengo En mi corazón Creo en la Biblia Libro de mi Dios Música del cielo Oigo en su voz Música del cielo 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 Trae dulce paz Hay yo en la Biblia Todo mis olas Creo en la Biblia Me enseña a cantar Cantos de victoria Y su gran poder Suaves melodías Siento en mi alma hoy Porque redimido Porque redimido Por la sangre soy Creo en la Biblia Libro de mi Dios Música del cielo Oigo en la Biblia Oigo en su voz Música del cielo Trae dulce paz, hallo en la Biblia todos mis olas. Por la bondad de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayó. Su bondad, nuevas son cada mañana y grande es su fidelidad. Te alabo mi Señor, yo te alabo, porque Tú eres el todo para mí. Porque junto a Ti voy caminando y Tu presencia yo siento en mi ser. Te alabo, te alabo, mi alma no se cansa de alabarte. Te alabo, mientras vida exista en mi ser. A veces el enemigo quiere volver mi vida a prisionar. Pero el Espíritu Santo que es mi guía, me sostiene y no me deja claudicar. Te alabo, mi alma no se cansa de alabarte. Te alabo, te alabo, mientras vida exista en mi ser. No pertenezco a mí, mi vida yo le di para su voluntad cumplir. El mundo no podrá hacerme desistir. De obedecerle más, le seguiré hasta el fin. Cargando aquí mi cruce que su amor me sostendrá. Yo soy de él, oh sí. No quiero recordar la vida que lleve en el camino de maldad. No hayo satisfacción mi triste corazón en ningún goce terrenal. Sigue de mí en posas y Cristo me habló. Y muy feliz te haré. Yo le entregué mi ser. Ahora soy de él, eternamente soy de Dios. Yo soy de mí, Señor. No quiero recordar la vida que lleve en el camino de maldad. No hayo satisfacción mi triste corazón en ningún goce terrenal. Sigue de mí en posas y Cristo me habló. Y muy feliz te haré. Yo le entregué mi ser. Ahora soy de él, eternamente soy de él. Yo soy de mí, Señor. Señor, ¿con qué pagaremos el inmenso amor que diste tu vida por el más vil pecador? Entonces recibe la ofrenda humilde, la ofrenda humilde, Señor Jesucristo, mi fiel corazón. Y cuando la noche extienda su manto, mis ojos en llanto. Yo identificaré alzando mis ojos de las estrellas. Yo sé que tras ellas, cual Padre amoroso, tú velas por mí. Yo sé que tras ellas, cual Padre amoroso, tú velas por mí. No creo pagarte con oro ni plata. El gran sacrificio que hiciste por mí. No tengo que darte por amarme tanto. Recibe este canto. Recibe este canto, mezclado con llanto, mi fiel corazón. Es muy triste la escena de los jóvenes sin Dios. Es muy triste la escena de los jóvenes sin Dios. Siendo esclavo de las drogas, violencia y confusión. Siendo esclavo de las drogas, violencia y confusión. Con que limpiará el joven su camino con guardar la palabra, la palabra del Señor. Han manchado su conciencia haciendo daño a los demás. Hay un gemir en sus entrañas tratando de escapar. Hay un gemir en sus entrañas tratando de escapar. Con que limpiará el joven su camino con guardar la palabra, la palabra del Señor con guardar la palabra, la palabra del Señor. No es tu destino ni tu suerte que fracasado estés. No es tu destino ni tu suerte que fracasado estés. Dios a todos nos ha dado capacidad para triunfar. Dios a todos nos ha dado capacidad para triunfar. Con que limpiará el joven su camino con guardar la palabra, la palabra del Señor. Con guardar la palabra, la palabra del Señor. Señor. Hoy yo quiero andar con Cristo, quiero oír su tierna voz. Meditar en su palabra y cumplir su voluntad. Consagrar a Él mi vida, mis dolores y afán Y algún día con mi Cristo gozaré la claridad Oh, si yo quiero andar con Cristo Oh, si yo quiero vivir con Cristo Oh, si yo quiero morir con Cristo Quiero serle un testigo fiel Oh, yo quiero andar con Cristo Él es mi ejemplo fiel En la Biblia yo lo leo y yo sé que es la verdad Cristo era santo en todo el Cordero de la Cruz Y yo anhelo ser cristiano, seguidor de mi Jesús Oh, si yo quiero andar con Cristo Oh, si yo quiero vivir con Cristo Oh, si yo quiero morir con Cristo Quiero serle un testigo fiel Siempre quiero andar con Cristo De mi senda, Él es la luz Dejaré el perverso mundo para ir al Salvador Este mundo nada ofrece, Cristo ofrece salvación Oh, si yo quiero morir con Cristo Oh, si yo quiero morir con Cristo Yo quiero serle un testigo fiel Soy feliz en el servicio del Señor Muy alegre, tan alegre Tengo paz, contentamiento y amor En servir al Salvador En servir al Salvador En servirle con amor Cuán alegre, tan alegre Cuán alegre yo me siento En servir a mi Señor Soy feliz en el servicio del Señor Muy alegre, tan alegre Hoy, tan alegre Hoy dedico mis talentos al Señor Serviré al Salvador Serviré al Salvador En servir al Salvador En servir al Salvador En servirle con amor Cuán alegre, tan alegre Cuán alegre yo me siento En servir a mi Señor Soy feliz en el servicio del Señor Muy alegre, tan alegre En el servicio del Señor En la lucha En la lucha nunca faltará En la lucha nunca faltará El valor Que me da el Salvador Que me da el Salvador En servir al Salvador En servir al Salvador En servirle con amor Con alegre, tan alegre Con alegre yo me siento En servir a mi Señor En servir a mi Señor Soy feliz en el servicio del Señor Muy alegre, tan alegre En la lucha nunca faltará En la lucha nunca faltará En servir a mi Señor Cuando sirvo al Salvador Cuando sirvo al Salvador En servir al Salvador En servir al Salvador En servirle con amor Con alegre, tan alegre Con alegre yo me siento En servir a mi Señor En servir a mi Señor Escogido fui de Dios En el amado En lugares celestiales Su bendición me dio Antes de la creación El plan fue hecho Por su santa voluntad Escondido en Cristo estoy Nada me apartará Ni las fuerzas de este mundo No me podrán dañar Vivo ya ando en esta vida Con seguridad Porque me escogió Mi Dios Me escogió Para la alabanza De su gloria Y sentóme en las alturas Con Cristo mi Señor Grande fue la admiración Al ver su gracia Cuando me escogió Cuando me escogió Mi Dios Escondido en Cristo estoy Nada me apartará Ni las fuerzas de este mundo No me podrán dañar Vivo ya ando en esta vida Con seguridad Porque me escogió Porque me escogió Mi Dios Mi Dios Mi Cristo Mi Cristo El cielo Y mi alma Formaron Un lindo Romance Mi Cristo Espera Mi alma Y mi alma Suspira Por él Mi Dios Me ha llenado De calma Ahora mismo Lo siento En mi ser Y por siempre Le brindo Alabanza Porque él Vive en mí Y yo En él Mi Cristo El cielo Y mi alma Amigos Por glorias Eternas Mi Dios Mi Dios Le da El gozo A mi alma Y el cielo Es mi eterno Hogar El mundo No puede Quitarme El gozo De esta Comunión Para mí Nada Hay más Importante Que mi Cristo Mi alma Y mi Dios El gozo 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 El gozo